Hola, mi nombre es José Gutiérrez, soy mexicano, soy hombre gay, también en la comunidad leather y vivo aquí en Washington. Bueno, yo nací en Reynosa, en México, y entonces nosotros nos fuimos a vivir en Atlanta. Yo empecé a trabajar en Atlanta, Georgia, con el activismo latino, formando grupos, cuando empezó la epidemia, muchos de mis amigos fallecieron de SIDA. Entonces yo empecé a trabajar, a ser voluntario, y yo empecé a trabajar en una agencia que se llamaba AIDS Atlanta, en Atlanta, Georgia. Y en Atlanta conocí a mis compadres Martín Ornelas Quintero y Adolfo Mata. Entonces ellos se vinieron a Washington D.C., yo me vine para acá, para la marcha, la marcha de 1993. Y Martín empezó a, él vino a ser el director ejecutivo de Yevon. Entonces yo conocí a mucha gente que hizo mucho por nuestra comunidad, que lamentablemente ya no están. Estando aquí en Washington empecé, me enamoró la historia, la historia latina LGBT, y empecé a coleccionar, coleccionar, coleccionar. Tengo más de 5,000 fotografías, cosas de llegó, los banners de llegó, vestidos de las drag queens latinas de aquí de Washington, las coronas, las saches, de la comunidad leather también. Otro aspecto mío que no he comentado es que también estoy un poquito en la comunidad leather. Bueno, es muy importante preservar nuestras identidades, nuestra identidad de ser latino y nuestra identidad de ser LGBT y quizás otras más que haya, ¿no? Es importante porque necesitamos tener un espacio en la mesa. Como comunidad latina LGBT necesitamos estar con la agenda latina y estar peleando por nuestros derechos y, este, estamos presentes, necesitamos estar presentes en la lucha. Y es importante hacerlo porque tenemos muchos héroes que muchas veces la historia los ha honrado. Muchas veces lo que pasa es que tenemos, a veces sufrimos doble rechazo o discriminación. Una por parte de la comunidad heterosexual y otra por la comunidad LGBT. Y lo que pasa es que muchas veces en los libros de historia no se ve la historia de nuestra comunidad LGBT. Y pienso que es importante festejar las contribuciones de nuestros hermanos y hermanas en la historia LGBT. Fundé el Latino LGBT History Project hace 14 años, en abril del 2000. Y, bueno, somos non-profit, FIO 1C3. Y estamos preservando y coleccionando la historia de la comunidad latina LGBT aquí en Washington, D.C. También soy el fundador del D.C. Latino Pride. Lo fundé hace 8 años y cada año celebramos nuestra identidad aquí en el Distrito de Columbia con diferentes eventos para nuestra comunidad latina LGBT. I think a leader need to have like three characteristics. Necesita tener pasión, corazón y disciplina. I think a leader need to know the agenda and work in behalf of the community, la Latino LGBT community, ver lo mejor para nuestra comunidad y trabajar en conjunto. Pienso que un líder es una persona que a pesar de muchas barreras sigue adelante y sigue haciendo contribuciones positivas a la comunidad de una u otra forma, pero sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y hemos tenido en la historia muchos líderes muy buenos y muy buenas latinos LGBT y pienso que necesitamos festejar eso. Por eso yo estoy aplaudiendo el trabajo que estás haciendo, Alberto. Gracias. Porque yo pienso que este proyecto de los 41 es un excelente, excelente trabajo para educar a las nuevas comunidades latinas LGBT, preservar la historia y al mismo tiempo educarla. Y este, este es un ejemplo perfecto, clásico, que tenemos que apoyar. Todos, todos, todos tenemos que apoyar. No. No, 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 no ¡Suscríbete!